El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que para este martes 9 de enero habrá bajas temperaturas, lluvias, chubascos, vientos fuertes, tolvaneras, probabilidad de caída de nieve, agua nieve o lluvia gelante y rachas de hasta 100 kilómetros por hora en varios estados de la República. El Frente Frío Nº 25 interaccionará con la Cuarta Tormenta Invernal, la Corriente Enchorro Polar y el Evento de Norte, lo que propiciará lluvias, el ingreso de humedad, además de mantener un ambiente género. El Servicio Meteorológico Nacional pide a la población estar atenta a los siguientes comunicados por cualquier variación climática, por lo que pide extremar precauciones, mantenerse abrigado y en caso de presentar algún síntoma de enfermedad, acudir al médico.